El director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, Gilberto Brito Silva, destacó que en lo que va del año Prospera les ha canalizado a más de 400 personas para que terminen sus estudios a través del proceso de certificación y otras 1.500 por el programa anual para personas en condición de rezago, por lo que este año se inició una jornada de incorporación intensa de los cuales no todos son candidatos aún para certificación, sin embargo los que no se están dedicando a alfabetizarse primero para después concluir con su educación básica. Bueno, con Prospera se incorporaron al menos para alfabetizar más de 400 personas y en algún nivel de rezago educativo se incorporaron aproximadamente 1.500. Las personas que eran candidatas ya a presentar la evaluación de una vez se canalizaron, de una vez presentaron su examen y algunos ya están hasta en proceso de certificación. Agregó que durante este 2018 se activó el programa de certificación desde inicio de año, por lo que en tres meses se ha avanzado en un 20% en comparación con el año pasado. La edición de José León con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.